hola chicos cómo están un gran saludo para todos miren cinturones cintos como les dice a crochet para que no digan para que no les cuenten aquí están las puntadas obviamente hay que escoger y los que no se agranden es decir que no estiren entonces miren este está muy bonito este se escogen unas hebillas bonitas y se hacen los cinturones y saldrían muy económicos muy ad hoc muy bonitos miren este es de puro punto bajo está grandiosa esta puntada aquí se los dejo para que ustedes decidan hasta luego